En su comparecencia ante los diputados locales, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Jesús Pinto, manifestó que el índice delictivo en el Estado ha disminuido en los últimos cuatro años, ha pasado del 16 al 11 por ciento. El índice delictivo que toma en cuenta el total de los delitos cometidos en territorio estatal era al inicio de este gobierno de 16.35 por ciento. A la fecha, sumando resultados de todas las corporaciones, este índice se ha reducido al 11 por ciento. Durante este año, realizamos 3.991 operativos, de los cuales 923 han sido en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Estado, al participar la Policía Estatal de manera activa en estas bases de operaciones mixtas, en donde se decomisaron 12.796 kilogramos de marihuana, 4.180 kilogramos de cocaína, 257 piezas de psicotrópicos, 657 armas, 76.236 cartuchos, 249 vehículos, 503.477 pesos y 143.067 litros de hidrocarburos. Bajo el eje Zacatecas Seguro del Plan Estatal de Desarrollo, surge la Policía Metropolitana, mediante un esfuerzo conjunto y solidario por parte de los gobiernos municipales de Zacatecas y Guadalupe, teniendo como objetivo reforzar la seguridad del área metropolitana de Zacatecas. Por parte de la Federación del Plan Mérida, el personal de estas corporaciones sustantivas recibió recursos de capacitación y con ello se permitió que la Secretaría de Seguridad Pública compartiera información puntual para el debilitamiento y contención de los grupos delincuenciales. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.